Yo me tomo todos los partidos como si fuesen clásicos, todos. La gente, la entiendo, que son partidos muy especiales. Y en los clásicos no se puede fallar, hay que ganar. Pero yo, sinceramente, me tomo jugar con Cruzeiro, o jugar con cualquier otro rival, lo tomo con la misma pasión y responsabilidad que jugar un clásico. O sea, no tengo dos comportamientos, tengo uno solo. Que es el tomarme cada partido como si fuese la final. Pero verdaderamente lo digo. En este caso coincide que es una final y clásico. Pero mi comportamiento es siempre uno. Quiero ganar un partido, quiero ganar el otro, quiero ganar el otro. No importa la instancia, no importa el rival. En mi caso, en el hincha, por supuesto que importa. Y la repercusión que tiene de ganar o perder un clásico, por supuesto que importa. Pero yo preparo los partidos siempre con mucha responsabilidad. No es que ahora es un clásico, es una final, hago mayor esfuerzo para preparar el partido. No. Siempre nos esforzamos para preparar los partidos de la mejor manera. Y los futbolistas, nuestros futbolistas, también van a empezar a sentir eso. De que no importa el rival. De que no importa si es un partido, un entrenamiento o si es un clásico. Todos los partidos a tope. Así se compite. Y eso, la mentalidad también se construye, se crea, se va creando. Y nosotros lo que tenemos que hacer, además de formar el equipo, de lo táctico, es crear esa mentalidad. ¿Hay material para hacerlo? Por supuesto, por eso estamos aquí. Si no hubiese sentido eso, no estaría. No estaría acá. Pero sí, me tocó debutar como entrenador profesional en el año 2015. En Estudiantes de la Plata, Copa Libertadores, partido 6. Último partido. Contra Barcelona de Ecuador en Guayaquil. Teníamos que ganar sí o sí para clasificar octavos de final. O sea, había mucha tensión. Era una final. Y por suerte la pudimos ganar. Esa fue una experiencia muy linda. Y era mi primer partido como entrenador. Y después, por supuesto que entiendo lo que es jugar una final. Porque por suerte, como jugador, tuve la posibilidad de participar en distintas oportunidades. Aquí, aquí. Bien-vindo, Milito. Soy a Victoria Leite, de la ESPN Brasil. A sua estreia, a gente falou de clássico, mas ela vai ser contra, além do Cruzeiro, contra um compatriota, que es el Larcamón, otro entrenador argentino. Y que, por mis cálculos, creo que pueden haber se enfrentado en Chile en 2018. O no se lembro. ¿Vocés ya conocía este entrenador? Quería saber lo que espera de enfrentá-lo. ¿Se ya lo conoce? ¿Se conoce el trabajo de él? Sí, sí. Por supuesto que lo conozco muy bien. Nos enfrentamos, sí, sí, en el paso de él y el paso mío por el fútbol chileno. Y, bueno, conozco su trayectoria en México. Conozco su comienzo laboral en Cruzeiro. Vemos sus equipos, sabemos cómo juegan sus equipos, qué busca, qué pretende. Lo estamos analizando y nosotros ya empezamos a preparar la final en función de lo que nosotros queremos, teniendo en cuenta cómo juegues, que tiene jugadores muy buenos, que hace salida de cuatro, que hace salida de tres, que le da mucha importancia al inicio en corto, que tiene futbolista de calidad, mitad de cancha hacia adelante de calidad. Bueno, lo estudiamos, lo tenemos bastante claro con qué nos vamos a encontrar. Por supuesto que uno imagina el partido en función de lo que ve, después vas al campo de juego, al partido, y a lo mejor se da eso que viste, y a lo mejor hay cambios, algunos matices diferentes. Pero estamos preparados, sí, sí, nos estamos preparando y yo siento que estamos preparados para jugar esta final. Y, bueno, además de estar preparados, tenemos ilusión de ganarla, mucha, mucha ilusión. Gracias.